La madrugada de este miércoles, desconocidos penetraron a un centro de diversión ubicado en el sector La Estancia del municipio de Pimentel, logrando sustraer varios objetos y la suma aproximada de 130 mil pesos. La historia me asciende a 130 mil pesos, me llevan todos los whisky como lo ven, me llevan dos latones, todos los cigarrillos, tres teléfonos. Cuatro cajas de colores, tres teléfonos, y nada bueno, esto es lo único que me llevan. Para combatir el robo, ¿qué hicieron los datos? Robo, pues, paréntesis, un agente de confianza que me le da con una copia de la llave de una de las puertas, y así ocurrió eso. ¿A cuánto más tu mano hacían el robo? A 130 mil pesos. NTN, Joanny Paulino